A casi 20 años de la salida de Halo 2, es increíble que aún se sigan encontrando trucos y glitches que permitan a los speedrunners salvar tiempo. Comúnmente uno pensaría que todo sería ya descubierto y que lo único que permitiría a los jugadores salvar esos preciados segundos sería la mejora continua en la ejecución de todas las estrategias ya existentes. Pero lo increíble es que de los 14 niveles jugables dentro de Halo 2, en el que menos se pensaría que se podría salvar aún más tiempo es en el nivel tutorial, el arsenal, ya que este nivel es tan básico que las maneras de salvar tiempo son tan ridículas que hablar sobre un nuevo truco para ahorrar tiempo en el nivel tutorial es tan interesante como risible. Así que en el video de hoy toca hablar del speedrun definitivo de Halo 2, el arsenal. Conocido y odiado por muchos speedrunners, el arsenal es un nivel introductorio en Halo 2, por ende su nivel de complejidad es nulo y por lo mismo es que encontrar maneras de salvar tiempo resulta ser irónicamente difícil. El nivel realizado de manera correcta no dura más de 3 minutos, primero se realiza una prueba rápida de apuntado, después una prueba de escudos y finalmente tras una secuencia de diálogos se nos escolta al final de nivel. Tres pasos tan básicos en los cuales sorpresivamente existen múltiples formas de salvar tiempo. Primero hablemos de la manera más sencilla de todas, y aún así la más costosa, el idioma, ya que es sabido que en muchos juegos retro se puede salvar tiempo con el simple hecho de estar en un idioma específico, ya sea por la cantidad de texto que se imprime en pantalla, como por ejemplo en Mario 64, o por la duración de diálogos en algunos personajes, como en el caso de el arsenal. El problema es que en la versión original de Halo 2 no existe un menú de selección de idioma, la única manera de jugar la campaña de Halo 2 en un idioma específico, es adquiriendo una versión física del juego hecha para la región del idioma que se quiere jugar. En el caso de Halo 2, no existe en sí un idioma definitivo, ya que dependiendo el nivel, el mejor idioma no siempre será el mismo, pero por lo general la mayor ventaja de tiempo la otorga el idioma alemán. Aunque como dije, no para todos los niveles es el mismo idioma, y justo para la misión de El Arsenal, el mejor idioma para jugar es el francés, nivel en el cual te puedes ahorrar más de 10 segundos comparándolo contra el idioma más lento, que es el chino. Y aprovecho que estamos hablando de esto para mencionar que esta información es correcta únicamente para la versión clásica de Halo 2, ya que para las entregas posteriores en la saga, incluyendo Halo 2 Aniversario, se comenzó a usar un tiempo general para todos los diálogos. Y justo existe un truco único del idioma francés y japonés, el cual ahorra menos de un segundo y te permite brincarte un diálogo durante la prueba de apuntado, haciendo que puedas activar la última luz un poco antes de lo normal. Otra estrategia en la que podríamos llegar a pensar es una un poco obvia, la cual es empujar a los aliados. Esta es la vieja confiable, si sabemos que para que un personaje hable primero debe de moverse de punto A a punto B, entonces es lógico pensar que si lo empujamos para que llegue más rápido al punto B, sus diálogos empezarán un poco antes. Así que en efecto, es muy común que una manera creativa de ahorrar tiempo sea empujando a los personajes para que no tengan que caminar. Pero ojo, no solo es empujar por empujar, ya que hacerlo de manera incorrecta puede llegar a perjudicar el pathfinding de los personajes, básicamente hacer que entorpezcan y no sepan llegar al lugar. Y esto, por ende, haría que el jugador perdiera tiempo en lugar de salvarlo. El tercer método para salvar tiempo, específicamente en este nivel, está basado en suerte, ya que existe una forma de salvar un segundo, la cual consiste en que el maestro de armas, o sea el que nos está guiando durante el tutorial, no diga un diálogo. Este evento aleatorio es conocido como el Chili Hole Skip, ya que literalmente Chili Hole, es la frase original que el personaje suelta al momento de despedirse, y el truco consiste en brincarla. El problema es que esto es tan aleatorio y salva tan poco tiempo, que el simple hecho de intentar el nivel hasta conseguir este valioso segundo, suena increíblemente tedioso, y aunque este truco tiene su nombre en inglés, puede ocurrir en cualquier idioma, solo que con el diálogo equivalente. Y justo por todo lo antes mencionado, es que el arsenal es el nivel menos querido por los speedrunners en todo Halo 2. Incluso, ya existe la versión del speedrun que no cuenta al arsenal como un nivel obligatorio, pero aún así hay jugadores que se esfuerzan a más no poder por disminuir el tiempo lo más posible. El menor tiempo posible, usando los trucos anteriormente mencionados, llegó a ser de 2 minutos con 26 segundos. Lo curioso aquí es que en pleno 2023, después de 20 años de la salida del juego, y más de 10 años sin que la ruta tuviera algún tipo de alteración, se logró descubrir una nueva manera para poder salvar un segundo más, y así finalmente conseguir el 2 minutos con 25 segundos. Esta nueva estrategia fue implementada por Mr. Monopoly, y se basa en un principio utilizado en el speedrun de Halo con Barivolf. Decha estrategia lleva por nombre Bully Strat, y consiste en posicionarse en puntos específicos del mapa para así bloquear el pathfinding de los personajes. De esta manera, al bloquear el camino, estos detectarán que han llegado antes a su destino y así iniciarán un poco antes sus diálogos. Esta estrategia salva aproximadamente 1.5 segundos, y parece ser que esta será la última estrategia que se encontrará dentro de este nivel. Después de casi 20 años, Halo 2 está comenzando a llegar a sus límites, tal y como lo vimos en el speedrun segmentado. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima.